Listo, motivadísimo, motivadísimo chicas y chicas empezando, que lindo día, está un poquito nublado pero no importa, que lindo día que estamos disfrutando aquí, haciendo un poco de sendero corriendo un poco, tratando de ponernos al día, pues hemos estado un poco lastimados, lesionados por a veces no hacer algunos ejercicios que tenemos que hacer, pero estamos recuperando gordito, pero bonito, eso sí, gordito pero bonito, nada de que está feo no, está bonito y si no lo crees, bueno ya no importa, ya cree lo que tú quieras, estamos trabajando, estamos esforzándonos, creyendo en nosotros mismos, tratando de alimentarnos mejor, dejando toda esa comida de cetarra que hemos estado persiguiendo hace algún tiempo, que nos persigan a nosotros pero estamos haciendo lo mejor para poder salir adelante, haciendo lo que más nos gusta, ejercitándonos, poder recuperar lo que en algún rato hacíamos, bueno, estamos aquí no te olvides, gordito pero bonito, no importa si estás gordito, no te quedes, oye, si no te ejercitas no vas a bajar, que tu prioridad no sea bajar, que tu prioridad sea ser feliz y por cierto, por supuesto que sí, verte bien, ok, motivadísimo a ti y yo, sigo corriendo conmigo, bueno